Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este último lunes de mes, en el que el Pleno ha estado protagonizado por un enfrentamiento lingüístico entre violencia sobre la mujer y violencia de género. PP y Vox han sacado adelante una moción en la que se incluía el término violencia contra la mujer. No la ha apoyado PSOE y Compromís, quien indican que se elimina el feminismo de este apartado al considerar que la violencia sí que tiene género. No ha sido el único debate bronco del Pleno en el que la oposición ha reprochado al PP que haya descafeinado el proyecto para Carrus y haya pasado de un teatro a un centro social. El gobierno ha defendido esta medida. Y fin de semana intenso, con miles de personas que han asistido al Festival Medieval de Elche, al Mercadillo, que ya ha recogido todos los puestos y deja paso ahora a las actuaciones musicales y a un piro musical este martes en Transpalacio. Y el Elche se impuso al Tenerife 2-1 con goles de Óscar Plano y Nico Castro para seguir con su particular escalada. En la clasificación debutó el ilicitano Javi Pamies y se lesionó el delantero Borja Garcés. Empezamos el repaso de la actualidad hablando de ese debate crispado y violento en el capítulo de las mociones del Pleno de hoy porque los socialistas han recriminado a la presidenta de la corporación no ser imparcial y el alcalde ha pedido al concejal socialista Mariano Valera que retirara sus declaraciones en las que ha acusado el PP de estar al lado de los asesinos machistas mientras que desde el PP se ha dicho que el PSOE era machista. Al final, todo venía por una declaración institucional para condenar la violencia contra la mujer y precisamente ese término es el que se ha convertido en el tema central del debate ya que desde la oposición PSOE y Compromís consideran que debería de incluirse la palabra machista y de género. Condenar la violencia contra la mujer por unanimidad en el Pleno de hoy ha sido misión imposible. La declaración institucional propuesta por el PP y Vox y convertida en moción no ha contado con el apoyo del PSOE y Compromís por no calificar la violencia como de género. El debate ha sido tenso cuando el concejal socialista Mariano Valera ha acusado al PP de estar al lado de los asesinos al querer blanquear los discursos negacionistas de Vox. Y es el Partido Popular poniéndose al lado al lado para blanquear al partido de Vox al lado de los asesinos. Esto es el mayor circo al que yo he asistido desde que llevo como concejal en este salón de plenos y no lo vamos a consentir. El alcalde le ha pedido que retire esas declaraciones por ser muy graves. Fuentes socialistas indican que pedirán perdón cuando el equipo de gobierno se disculpe por haber insinuado que el PSOE se gasta el dinero en cocaína y prostitución. La tensión se ha hecho patente durante todo el debate donde Ruz ha acusado a la izquierda de retorcer la realidad para justificar su voto en contra. ¿Usted ha firmado abro comillas esto es muy grave lo que usted ha dicho señor Valera gravísimo abro comillas El PP se pone al lado de los asesinos le pido por favor que retire esta barbaridad del acta de la sesión plenaria es gravísimo lo que usted acaba hoy de formular en este pleno y no se lo podemos consentir porque saben ustedes que ocurre no lo retira ¿verdad? No lo retira Muy bien esto es lo que tenemos La portavoz de Compromís Esther Díez ha explicado que no han apoyado la moción por no incorporar las enmiendas de la oposición y por querer jugar al partidismo Ustedes quisieron jugar al partidismo y quisieron presentar esta declaración institucional un mes antes queriendo tener el titular de que es que les hemos votado que no pues mire señor Ruth les vamos a votar que no porque ustedes no han incorporado estas enmiendas unas enmiendas que van en la línea de lo que su grupo político su grupo político ha aprobado en otras administraciones La portavoz de Vox Aurora Rodil ha asegurado que su partido quiere erradicar la violencia contra la mujer con penas extremas para los agresores y medidas sociales efectivas para las víctimas En la violencia contra la mujer nosotros somos contundentes queremos y la izquierda no penas extremas para los asesinos maltratadores y violadores queremos la prisión permanente no revisable ¿qué grupo político condena así a los agresores? ¿qué grupo político es tan firme con los agresores? Ya les digo ninguno Tras votar en contra los socialistas han presentado otra moción con las enmiendas rechazadas cuya urgencia ha sido rechazada con un debate tenso Eso es machismo también Le ruego silencio por favor Interrumpir a una señora que está en el orden Señor alcalde por favor Señores 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 concejales Nosotros Por favor no me obliguen a llamar al orden no me obliguen señor Valera le obligo no me obligue a llamarle al orden Señores señores concejales por favor señor Valera le llamo al orden Esto es por favor Bueno pues una vez ha concluido el pleno las mujeres del PP con caridad Martínez al frente han lamentado que no haya salido adelante la declaración institucional con el apoyo de la oposición por lo que consideran una cuestión lingüística y es que recordemos que el origen de ese enfrentamiento es que el texto presentado el viernes por PP y Vox adjetivan la violencia como contra la mujer mientras que Compromís y PSOE hablan de que este tipo de violencia tiene género y es machista Desde el PP con este vídeo han lamentado que al final se haya quedado como una moción y solo apoyada por la mitad de la corporación Hoy hemos perdido una oportunidad única en este pleno de sacar adelante una declaración institucional por unanimidad de los cuatro partidos que formamos parte de esta corporación y ello porque PSOE y Compromís se siguen fijando en los adjetivos y quieren pasar por alto los objetivos que al fin y al cabo es la eliminación de la violencia contra las mujeres esa es nuestra idea fundamental El debate de hoy ha sido muy tenso por los temas abordados debido al contenido de las mociones que se habían presentado En otro orden de cosas la propuesta de Vox de quitar a Dolores Ibaruri la pasionaria del callejero de Elche no ha salido adelante porque se han abstenido sus socios los populares y todo también después de un intenso debate La democracia el comunismo y el franquismo han estado muy presentes a la hora de recordar a Dolores Ibaruri la pasionaria a la que Vox califica de sectaria y ha propuesto quitar el jardín que lleva su nombre para sustituirlo por el de Rosa Ramos Folqués Trajimos simplemente dos maestras me pidieron en mi barrio que querían homenajear a Rosita y me eligieron el lugar porque dicen que le molestaba que una sectaria que marcaba gente para que fuera las chicas estuviera ahí homenajeada yo cumplí con eso mis acciones de gobierno no necesitan que ustedes las voten porque las voy a seguir haciendo porque el pueblo con sus votos nos dio esa potestad Desde Compromís han defendido la figura de la pasionaria como una defensora de la democracia y el feminismo y los socialistas lamentan que Pepe y Vox hayan traído al pleno dos mociones la de la pasionaria y los seres de Andalucía alejadas de las necesidades de la ciudad Otra moción rechazada ha sido la de Compromís en la que se defendía la infraestructura del Palau de Lesar Seséniques en Carrus en Highton La oposición ha reclamado este proyecto por ser de ciudad para un barrio al que dicen que Pablo Ruz le debe 35 millones de euros según palabras de la propia Diez Compromís y PSOE han criticado el equipo de gobierno por haber dejado el barrio de Carrus y en el Palacio de Congresos y el Palau de Lesar Seséniques en el solar de Highton han rechazado el centro social que han proyectado en este solar y la portavoz de Esther Diez ha asegurado que tras reunirse con colectivos de este barrio los vecinos sienten que Pablo Ruz les debe 35 millones de euros Pablo Ruz nos debe 35 millones de euros esa es la frase es la que nos trasladaron los representantes de asociaciones vecinales y comerciales hace solo unas semanas cuando nos reunimos para abordar con ellos el futuro del actual solar de la avenida de Novelda ellos explicaban con buena memoria que fue usted quien votó quien vetó que se levantara aquí el palacio de congresos que iba a financiar la diputación de Alicante los socialistas han apoyado la moción de compromiso porque apuestan por una infraestructura de ciudad para Carrús y no de barrio proyectos de barrio para los barrios y así Carrús si nadie lo remedia tendrá un centro social y no un palau de las arts escéniques parece ser que no lo merece ni siquiera cuando ya cuenta incluso con presupuesto financiado por la Generalitat o como piensan ustedes pagarlo señor Ruz pedir ayuda a la diputación o al señor Mazón este que se acaba de ahorrar unos cuantos millones por la rehabilitación o el parche de las clarisas gran inversión que queremos para Carrús pequeña inversión un pequeño centro social es lo que pretende el señor Ruz para él muchas gracias el PP acusa peso y compromiso de haber mentido a los vecinos de Carrús prometiendo proyectos que no pasaron de los esbozos los populares defienden el centro social con aparcamiento gratuito porque supondrá modernizar este barrio frente a promesas frente a mentiras existe un modelo que es el modelo de la acción es el modelo de hacer las cosas y no solo este gobierno está decidido a llevar a cabo esta infraestructura que es implica progreso que implica modernidad a un barrio a un barrio que a muchos de nosotros me incluyo nos ha visto crecer y nos ha visto jugar por esas calles no sé ustedes pero a mí sí mientras que la portavoz de Vox Aurora Rodil ha acusado a PSOE y Compromís de haber tenido abandonada las necesidades de Carrús y ha señalado que el centro social es lo que necesita este barrio para tener más cerca la administración local ustedes dicen con desprecio un centro sociocultural que será de utilidad para los vecinos que acercará al ayuntamiento al barrio y además que podrán ahí tener oficinas de las dependencias municipales ¿saben ustedes ilicitanos cómo se están trabajando nuestros funcionarios sin lugares para poder hacer bien sus funciones? La moción de compromiso ha sido rechazada por PP y Vox Más allá de todos estos debates que les hemos mostrado la sesión plenaria también ha servido por ejemplo para trámites burocráticos por ejemplo modificar el plan general para cambiar el uso de la parcela del antiguo edificio de Correos es un requisito importante para poner en marcha ese centro de formación municipal vinculado al sector del calzado El objetivo último de esta modificación es la necesidad de dar un nuevo uso a esta parcela mediante la construcción de un edificio de nueva planta que albergue un uso educativo cultural vinculado a la investigación docencia y formación en el ámbito de los sectores productivos de la zona se trata de crear un centro de formación un espacio dotado adecuadamente que sirva para promover enseñanzas de utilidad para las personas que buscan un empleo o quieren mejorarlo Y por último se ha aprobado con la abstención de la oposición una modificación presupuestaria de algo más de 2 millones de euros un incremento del gasto público la mayoría de ese gasto corresponde a personal ese dinero saldrá del remanente de tesorería y de las ayudas al sector agrario que se han quedado sin ejecutar El Ebil de Hacienda ha anunciado que las ayudas alivian alcanzado su importe máximo de un millón y medio de euros El incremento de las ayudas para el abono de gastos inherentes a la titularidad de la vivienda habitual para el ejercicio 2022 Estas ayudas con esta modificación que ahora presentamos alcanzan por importe de 200.000 euros alcanzan el importe mayor que ha dado este ayuntamiento por este concepto desde que se iniciaran quedando definitivamente fijada la cantidad para este concepto en un importe de un millón y medio de euros que como le digo este importe es para distribuir en estas ayudas en este año es el mayor desde la constitución de estas ayudas Dejamos el pleno a un lado y nos fijamos en cómo estaba este fin de semana el centro de Elche porque continúa el festival medieval es verdad que ya han recogido los puestos del mercadillo pero continúan todas las actuaciones musicales como por ejemplo la que hubo anoche en la basílica de Santa María un estreno el de los oficios de la Virgen de la Asunción que inundó la basílica de Santa María con los mismos cantos que había en la época medieval después de una ardua tarea de información e investigación por parte de Rubén Pacheco La música y el teatro fueron los protagonistas del domingo dentro del festival medieval de Elche que encara su recto final tras el desmontaje del mercadillo este fin de semana también se celebró el concierto del primer encuentro de músicas antiguas y patrimonio coordinado por Rubén Pacheco el resultado de horas de investigación y ensayo durante todo el fin de semana se vio reflejado anoche en la basílica de Santa María donde alumnos y profesores mostraron algunas de las piezas del oficio de la Virgen de la Asunción partituras rescatadas del archivo de la iglesia licitana un verdadero privilegio escuchar estos temas interpretados al modo original todos los cantores y ministriles leyendo de una sola partitura colocada en un gran fascistol construido para la ocasión y mientras en las inmediaciones de Santa María estaba instalado ese mercadillo medieval que ha sido visitado por miles de personas durante todo el fin de semana todo estaba lleno y ambientado en la edad media con la caracterización del personal de los 150 puestos de la calle en esta ocasión la mayoría de esos puestos han sido gastronómicos provocando incluso que a las puertas de Santa María hubiera un asadero que llegó a molestar a aquellos que tenían actos como por ejemplo bodas dentro de la basílica la plaza del congreso eucarístico la glorieta y calles adyacentes han transportado a los visitantes a la edad media con sus animaciones 150 puestos de artesanía y atracciones de la época las imágenes desde el dron nos hacen ver la dimensión del mercadillo medieval desde el aire y la afluencia de personas que durante viernes sábado y domingo ha sido abrumadora tanto es así que a horas críticas en el mercadillo una marea de gente avanzaba en ambas direcciones por los pasillos completos de visitantes el mercadillo ha contado con los olores de los puestos de aromaterapia o especies de alimentación sumado al decorado de unas calles engalanadas y personal caracterizado y los sabores de una oferta gastronómica actual y de la época con ello un año más el mercadillo medieval se ha consolidado como el gran reclamo del festival medieval que se da cita cada último fin de semana de octubre este martes que será el último día del festival la basílica de santa maría acogerá el concierto a xixena a cargo de la capella de ministres y dirigido por carles magraner y a las 11 de la noche será el espectáculo pirotécnico de clausura desde tras palacio disfruta del festival medieval de elche desde el 24 al 31 de octubre la mejor oferta cultural y del 26 al 29 disfruta del mercadillo en el entorno de la basílica de santa maría teatro música espectáculos gastronomía ocio consulta la programación en festivalmedieval.com achuntament delch en la nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina a diario nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en polígono de carrus porque todos los que te atendemos cada día somos la nave yo soy 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 la nave la nave las grandes marcas a los mejores precios seguimos en Teleniz se ha activado un plan de seguridad en los centros educativos para evitar situaciones de inseguridad como por ejemplo en las puertas donde hay carreteras con tráfico es el caso del colegio de Valverde donde el pasado viernes comenzaron las obras y se han instalado unas vallas de seguridad la dirección del colegio Valverde se ha reunido con la edil de educación tras la petición de aumentar la seguridad de escolares y familiares a la entrada y salida del colegio en este centro educativo una carretera con tráfico pasa justo por la puerta así que este viernes comenzaron las obras para instalar unas vallas que dividan los espacios y aumentar la seguridad de la comunidad educativa esta medida y otras estudiarán en diferentes colegios en un plan de mejora de seguridad de los centros educativos de la ciudad ha sido una labor coordinada entre la concejalía de pedanías de educación y de servicios públicos porque la prioridad de este gobierno son las instalaciones educativas y en eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir trabajando durante todo este mandato en este plan de seguridad en colegios se abordará cuál es la situación de seguridad para mejorarla e instalar este sistema de vallado o radares como el de la avenida Juan Carlos I nos vamos hasta el hospital general porque está dando ya los primeros resultados un robot que ha obtenido que se ha obtenido a través de la Generalitat con una inversión de más de 2 millones de euros y que ha ayudado a los cirujanos a realizar la primera colectomía de cáncer de colon de la comunidad valenciana y una de las primeras de España el hospital general de Elche ha sido el primero de la comunidad valenciana en extirpar un segmento de colon afectado por el tumor con el robot de la última generación llamado Hugo en septiembre lo utilizaron para otra operación quirúrgica menos compleja que una colectomía en este equipo Hugo la Generalitat ha invertido 2.300.000 euros se trata de una plataforma modular con cuatro brazos autónomos que se desplazan que a través de una consola del cirujano puede operar con mayor precisión y con una cirugía menos invasiva para los pacientes el cirujano es el que controla el procedimiento con un joystick en cada mano y pedales se estima que más de 200 pacientes al año se podrán beneficiar de esta tecnología y aunque vayamos de cara a la Navidad el sector de la Palma Blanca ya está en pleno proceso de elaboración de los ramos de hecho ya ha comenzado el corte de las primeras ramas y la próxima semana comenzarán los cursos de trenzado en la Escuela Taller Municipal las inscripciones ya están abiertas en la oficina de turismo hasta el próximo 15 de noviembre los cursos se llevarán a cabo en el huerto de San Plácido y arrancarán el próximo 7 de noviembre hasta finales de abril por las mañanas serán los de iniciación para nuevos alumnos y por las tardes los de perfeccionamiento el límite de alumnos será de 20 por curso y las se harán por inscripción las matriculaciones hasta el día 15 está abierta ese periodo de inscripción La temporada de invierno se presenta con buenas perspectivas para nuestro aeropuerto según AENA las compañías aéreas tienen programado hasta 6,4 millones de plazas en hasta marzo eso supone un incremento del 23% respecto a la pasada temporada invernal el mercado británico incrementa su oferta de plazas por primera vez desde la pandemia con cerca de 2.130.000 asientos Y este fin de semana el colegio Carmelitas ha estado de celebración porque la hermana Victoria Lantarón ha cumplido 100 años y lo ha celebrado con toda la comunidad educativa así como con el alcalde y varios concejales que celebraron este especial cumpleaños La hermana Victoria Lantarón es una carmelita misionera teresiana ejemplar que ha dejado una huella imborrable en la comunidad que ha sido un faro de amor fe y servicio según palabras de los propios estudiantes Esperamos que esta celebración de su centenario le haya traído alegría y gratos recuerdos La policía local ha detenido a un hombre por romper el escaparate de una inmobiliaria tras meses de acoso al propietario El detenido reconoció los hechos rompió el cristal de la inmobiliaria patadas e increpó empujones al propietario explicó que lo hizo porque no aguanta los nuevos inclinos de su edificio al ser muy ruidosos y dijo que seguirá molestando al dueño de la inmobiliaria hasta que los eche AN Dental patrocina el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en avenida de Novelda 64 Elche Las que no perdonan y no paran y están realizando un arranque de temporada sobresaliente es el Atic Go que continúa al alza contando prácticamente casi todos sus partidos por victorias Tal y como se preveía no fue un partido fácil para el Atic Go balonmano Elche el duelo de la jornada 8 de la Liga Guerreras Iberdrola ante Aula Valladolid el equipo ilicitano ganó por 24-22 y completó una primera mitad sobresaliente en la que se marchó al descanso con una ventaja de 5 goles eso sí sufrió en el tramo final para sumar la séptima victoria del curso lo que le permite mantener el pulso con Vera Vera y Málaga en el triple empate a 14 puntos las de Joaquín Rocamora tuvieron que ofrecer su mejor versión sobre la pista del Esperanza Lag para superar a un rival que a pesar de que visitó el Chen Cuadro por las bajas compitió de tú a tú y mantuvo sus opciones hasta el final de hecho arrancó mejor el equipo vallisoletano con un parcial de 1-4 pero rápidamente reaccionó al Atic Go para darle la vuelta al choque y poner tierra de por medio justo antes del descanso con un 15-10 en el marcador el paso por los vestuarios no le sentó bien a las frangiverdes de no ser por la portera Nicol Morales Aula habría incluso empatado el encuentro sin embargo el Elche supo levantarse a tiempo para gestionar la ventaja Bueno, quizás lo que yo no esperaba era una ventaja cómoda al descanso o sea, creo que que hemos estado realmente muy bien que hemos hecho una primera parte o sea, por los primeros cinco minutos la entrada muy, muy buenos hemos defendido de la leche no sé cuántas situaciones de pasivo habrán jugado Aula pero muchísimas y hemos controlado además el no tener pérdidas de balón para no permitirles correr en segunda parte quizás ha sido un partido más a lo que esperábamos yo creo que hemos tenido la oportunidad de romper el encuentro pero me atrevería a decir que han habido cinco o seis situaciones consecutivas de lanzamientos errados y errados o parados porque la gran mayoría de ellos han sido parados por la lista que creo que ha estado realmente muy bien y eso le ha metido en el encuentro Aula que se ha sostenido hasta el final y bueno pues muy contento muy feliz dos puntos realmente muy difíciles muy sufridos y nada y ahora a descansar 24 horas y a preparar Granollers que lo tenemos lo tenemos enseguida Sin tiempo para más el Atigo Welche ya prepara la visita a Granollers donde se enfrentará el próximo miércoles a las 8 de la tarde al KH7 escuadra que se encuentra en la mitad de la clasificación después de enlazar dos derrotas por su parte el Atigo Welche de Sergio Velda también sigue de dulce pese a que ha tenido que pelear durante las últimas cuatro jornadas contra duros rivales y también contra una plaga de lesiones que ha dejado su plantilla bajo mínimos la victoria 18-30 cosechada ante el filial del venidor resume el estado de gracia del conjunto frangiverde el equipo licitano supo madurar el partido y se marchó con nueve goles de ventaja al descanso dejando encarrilada la victoria el paso por vestuario no relajó al equipo de Sergio Velda que en ningún momento levantó el pie del acelerador la victoria del Atigo permite a los ilicitanos sumar de manera consecutiva los últimos ocho puntos y reforzar así su quinta posición en la clasificación el equipo frangiverde se ha confirmado como una de las sorpresas agradables de la temporada y comparte las posiciones de privilegio con los conjuntos gallitos de la categoría pues enhorabuena al conjunto ilicitano al club alomano elche femenino el Atigo que suma otra victoria y que sigue en lo alto de la clasificación nosotros ponemos el punto final os recordamos que en un ratito a las 10 y cuarto tenemos edición de a todo gol con una leyenda que vistió las dos camisetas la del elche y la del tenerife y en ambos dejó una huella imborrable ni no será nuestro invitado en un ratito en a todo gol buenas noches hasta aquí el informativo pero no las noticias se continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y An recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en teleelch radio del 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera crevillente y le hagan en el norte y les han acertado probablemente los gramos y los ramos